Increíble. La esposa de Amlo atacó a Vanessa Ponce de León por esta cosa tetracerble. Vanesa Ponce de León provoca los celos de la primera dama de México, Amlo se ríe. La primera dama de México, Beatriz Gutiérrez, necesitó solo emoji para desatar la euforia en redes sociales, Vanesa Ponce de León pudo haber causado los celos de la esposa de Amlo presidente. La mexicana Vanesa Ponce de León, ganadora del certamen Miss Mundo 2018, tuvo un encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y todo parece indicar que la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez, se puso muy celosa de la bella joven. Ponce de León, se reunió con Amlo y dijo que se siente emocionada de que López Obrador tenga la intención de apoyar el plan de buscar ayuda a los niños de las comunidades indígenas en México. Nosotros no hablamos de un programa en específico, le hablamos de que estamos haciendo por México, en el proyecto naval y del estado de Guanajuato. El, Amlo, expresó que quiere apoyar el proyecto, que lo quiere hacer más grande, reveló la ganadora de Miss Mundo. De igual manera, Ponce de León, dijo que probablemente tenga otra reunión con el presidente de México para continuar con los planes de crear un proyecto que ayude a los niños para su educación. Posterior al encuentro en el Palacio Nacional, la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Mujer, dio retuit a las fotos que Amlo compartió mediante su cuenta oficial de Twitter y con un simple emoji de un guiño, desató la euforia en redes sociales. Miles de comentarios deducían que Beatriz Gutiérrez, estaba celosa de la bellísima Vanessa Ponce de León. No seas celosa mi querida Beatriz, nuestro presidente es tuyo. Cadena de oración para que no lo manden a dormir al sofá. Celos y sintió Beatriz yo creo. Todas somos celosas pero hasta ahí. Aunque la cara de felicidad de Amlo me da risa. De manera inmediata, la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez, se hizo viral en todas las redes sociales. Amlo apoyará proyectos de Vanessa Ponce de León, Miss Mundo 2018. Los proyectos de la mexicana ayudan a niños de comunidades indígenas y marginales de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador apoyará los proyectos de Vanessa Ponce de León, Miss Mundo 2018, para ayudar a los niños de las comunidades indígenas y marginales de México. No estamos peleados desde ningún punto de vista con la belleza. Podemos hacer cosas muy importantes sin dejar de admirar lo bello, más cuando hay dimensión social, dijo el presidente de la república en un video de sus redes sociales, donde destacó que el certamen Miss Mundo 2018 es el único que promueve la gestión de programas sociales. Al final de una reunión privada con el primer mandatario en sus oficinas de Palacio Nacional, la reina de belleza aseguró que López Obrador se mostró entusiasta de apoyar a la asociación Comunidad Loyola, impulsora del programa Navalí por el que se apoya a la población mixteca con insumos de alimentación, salud y educación. Decirle que estamos haciendo por México en el proyecto Navalí, que es en el estado de Guanajuato, a través de Comunidad Loyola que es la organización que lo cubre, obviamente él expresó que quiere apoyar esta institución, que quiere apoyar el proyecto, que lo quiere hacer más grande, dijo Vanessa Ponce de León a su salida. Acompañada de su promotor Fernando Vallejo, actor y cantante de los años 80, destacó que Ponce de León es la primera mexicana que gana el certamen en 68 años, por el cual se impulsan proyectos sociales como uno de los principales requisitos. En el encuentro también estuvo Julia Morley, presidente de Miss Mundo, explicó que la también licenciada en negocios internacionales visitará todos los lugares culturales de México para promover el turismo en México. Estoy muy feliz que la señorita México ganó y que su proyecto de belleza con propósito ganó, expresó la embajadora de Miss Mundo. Vanessa Ponce de León provoca los celos de la primera dama de México, AMLO se ríe. La primera dama de México, Beatriz Gutiérrez, necesitó solo emoji para desatar la euforia en redes sociales, Vanessa Ponce de León pudo haber causado los celos de la esposa de AMLO presidente. La mexicana Vanessa Ponce de León, ganadora del certamen Miss Mundo 2018, tuvo un encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y todo parece indicar que la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez, se puso muy celosa de la bella joven. Ponce de León, se reunió con AMLO y dijo que se siente emocionada de que López Obrador tenga la intención de apoyar el plan de buscar ayuda a los niños de las comunidades indígenas en México. Nosotros no hablamos de un programa en específico, le hablamos de que estamos haciendo por México, en el proyecto naval y del estado de Guanajuato. El, AMLO, expresó que quiere apoyar el proyecto, que lo quiere hacer más grande, reveló la ganadora de Miss Mundo. De igual manera, Ponce de León, dijo que probablemente tenga otra reunión con el presidente de México para continuar con los planes de crear un proyecto que ayude a los niños para su educación. Posterior al encuentro en el Palacio Nacional, la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Mujer, dio retuit a las fotos que AMLO compartió mediante su cuenta oficial de Twitter y con un simple emoji de un guiño, desató la euforia en redes sociales. Miles de comentarios deducían que Beatriz Gutiérrez, estaba celosa de la bellísima Vanessa Ponce de León. No seas celosa mi querida Beatriz, nuestro presidente es tuyo. Cadena de oración para que no lo manden a dormir al sofá. Celos y sintió Beatriz yo creo, todas somos celosas pero hasta ahí. Aunque la cara de felicidad de AMLO me da risa. De manera inmediata, la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez, se hizo viral en todas las redes sociales. AMLO apoyará proyectos de Vanessa Ponce de León, Miss Mundo 2018. Los proyectos de la mexicana ayudan a niños de comunidades indígenas y marginales de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador apoyará los proyectos de Vanessa Ponce de León, Miss Mundo 2018, para ayudar a los niños de las comunidades indígenas y marginales de México. No estamos peleados desde ningún punto de vista con la belleza. Podemos hacer cosas muy importantes sin dejar de admirar lo bello, más cuando hay dimensión social, dijo el presidente de la república en un video de sus redes sociales, donde destacó que el certamen Miss Mundo 2018 es el único que promueve la gestión de programas sociales. Al final de una reunión privada con el primer mandatario en sus oficinas de Palacio Nacional, la reina de belleza aseguró que López Obrador se mostró entusiasta de apoyar a la asociación Comunidad Loyola, impulsora del programa Navalí por el que se apoya a la población mixteca con insumos de alimentación, salud y educación. Decirle que estamos haciendo por México en el proyecto Navalí, que es en el estado de Guanajuato, a través de Comunidad Loyola que es la organización que lo cubre, obviamente él expresó que quiere apoyar esta institución, que quiere apoyar el proyecto, que lo quiere hacer más grande, dijo Vanessa Ponce de León a su salida. Acompañada de su promotor Fernando Vallejo, actor y cantante de los años 80, destacó que Ponce de León es la primera mexicana que gana el certamen en 68 años, por el cual se impulsan proyectos sociales como uno de los principales requisitos. En el encuentro también estuvo Julia Morley, presidente de Miss Mundo, explicó que la también licenciada en negocios internacionales visitará todos los lugares culturales de México para promover el turismo en México. Estoy muy feliz que la señorita México ganó y que su proyecto de belleza con propósito ganó, expresó la embajadora de Miss Mundo.